Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de San Morejo Geek. Hoy no es un invitado nuevo, es un invitado ya conocido por muchos de vosotros y por muchos de vosotros. Te agradezco yo que no hayas dicho un invitado viejo, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, que no es una charla para conocer a gente como la que venimos viendo, por eso nos hemos tomado un poco más de libertad, de relajación y estoy saliendo con un croma. En mi cochinera tecnológica, si veis aquí arriba, tengo un cochino, tengo un cochino, que por eso estoy aquí en... he cambiado el decorador, el congelador, mira Richie, el congelador lo he quitado. Ahora no hay jamón, bueno, ahí tienes jamón virtual, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer un poco más de... ha charlado un poco más relajados con el amigo Richie, que ya tantas veces ha venido aquí a mi canal para hablar de audio, de micro, de mesa... que nos queda un episodio de mesita de mezcla, que nos lo pidieron Richie, pero eso será en otro episodio. Y bueno, aquí tenemos al amigo Richie por México. Antes que nada, primero que todo, primero que nada, Richie, ¿qué tal, cómo estás? ¿Cómo te veo? Te veo excelente, te veo con un brillo tremendo. Se ve que estás enamorado o algo. Más bien estoy bien iluminado, es lo que... hay una bonita lámpara ahí dándome aquí toda la luz, entonces debe ser eso el brillo que se nota, no sé, no creo que sea el amor, pero... Está brilloso, está brilloso. Pero muy bien, yo aquí pasando un poquillo de... pues no sé, de calor. Sí, sí. Hace poco vi un meme, hace poco vi en Twitter que lo puse por donde fuera, en donde nosotros nos hablamos ahí por Telegram, un meme que vi de un mexicano, Sol, el planeta Tierra, y en medio México, y se conrazó hace tanto calor. Aquí ya estamos, aquí ya estamos en... está entrando la primavera ya, pero con esto, con razón. Es decir, la primavera ya está empezando a picar. El solecito. Pues mira, aquí se supone ya estamos en primavera, ya deberíamos estar en primavera, pero ha estado bien loco, días de mucho sol, calor en las noches, y recién así como que aguas intermitentes, algunas muy fuertes, otras apenas y se sienten, y con el calor, pues eso es una sensación bochornosa tremenda. Así que no, más bien padeciendo el clima, sobre todo yo que no aguanto el calor, para mí no es mi clima, no sé cómo puede sobrevivir la gente en una tierra como la tuya, Yoyo, pero bueno, es lo que hay, y pues somos como cucarachas, ¿no? A todos nos vamos adaptando, entonces. Pues yo sobrevivo a base de Cruz Campo Frequita, y ya está. Otra cosa. Bueno, Richi, un placer tenerte por aquí nuevamente, y otra cosa que iba a comentar que se me ha olvidado totalmente. Estoy perdiendo, estoy perdiendo punch, ¿no? Punch, ese punch, ¿no? Estoy perdiendo, estoy perdiendo. Pero que, que bueno, que, que te iba a comentar. Ah, sí, el de qué íbamos a, ¿de qué íbamos a, a hablar hoy, señor Richi? Pues, eh, bueno, eh, quizá no sea el tema de interés para ti, el tema de videojuegos. Seguramente para mucha de tu audiencia pasa lo mismo, pero también hay muchos otros por ahí interesados, donde, bueno, pues, cosas más, cosas menos, podremos charlar. Pero sobre todo, bueno, te hablo desde la experiencia de alguien que, bueno, supongo esto lo hablaremos en el transcurso, pero que no soy especialmente jugón, que no he sido un fan de los videojuegos en general, pero, eh, llegó una época en la que dije, lo necesito, y, y, pues, me lancé, ¿no? Por, por una consola famosa, que algunos dicen que es, eh, eh, no sé, un, un, un objeto innecesario. Estoy completamente de acuerdo por lo oneroso, por lo adictivo, por lo terrible que puede ser, pero, pues, se me antojó y, 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 pues, aquí estoy. Eh, eh, te haces, te haces, bueno, eh, antes que nada, primero que todo, yo creo que sí, que en mi, en mi, en mi canal hay, eh, mucho linucero, eh, jugón de videojuegos. De, 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 de hecho, ya sabéis que he hecho un vídeo reciente, me ha salido un poco largo y, 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 algunas cosas las repito en demasía, cuando serán mías, pero, bueno, que, eh, he hecho un vídeo de cómo hacer streaming con dos PCs, eh, al mismo tiempo desde Linux. Es decir, un PC dedicado simplemente al streaming y otro PC dedicado, eh, a, a jugar. Quien dice jugar, puedes hacer un tutorial para, o cualquier otra cosa. Es decir, para que un solo PC no tenga que soportar la doble carga de emitir y, y, y jugar al mismo tiempo, o instalar una distro al mismo tiempo. Que, que, yo pongo streaming porque, el título llamativo en YouTube hay que poner streaming para que la visitas. Eso es así. Pero la descripción, muy importante, sabiduría, la descripción, que yo siempre dejo en la cajita de descripción, información adicional muy, me, me, me hace gracia ver el cerdito. Encima, cada vez que se mueve, cada vez que se mueve me hace gracia ver el cerdito. Es muy yo, yo soy muy cerdo. Soy un cerdo. Bueno, que, revisar ese vídeo, es que me han dejado comentarios, si es que tiene un i7, puede, no es el tema, que yo, que yo sé, que el otro día hice un, 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 un directo en streaming con Fedora, en el limbo pequeñito, y hice una instalación de Ubuntu, pero, claro, llega un momento que es un mini PC y que colapsó y se frisó la instalación de Ubuntu porque dos cosas al mismo tiempo, 1080, en streaming, en directo y luego. Entonces, si tienes dos PCs normalitos y, evidentemente, vía una capturadora de vídeo, puedes hacer el streaming o jugar o grabar cuando veis el local en el otro PC que lo estás capturando vía capturadora de vídeo, nunca mejor dicho, haga redundancia. Y, perdón, yo, yo, pero es que, es que, es que, esto que comentas me parece interesante, ¿no? Porque, digo, más tú que eres multisistema, seguramente has tenido el, digamos, OBS, por decir, un programa instalado en los tres sistemas, y estoy seguro que ninguno te funciona de la misma manera, o sea, no hay alguno en el que está mejor, no sé si decir mejor trabajado, mejor implementado, pero es que son cositas, ¿no? Que hay que estar ahí atendiendo porque da lo mismo el, el super equipo que tengas, pensemos en una Mac, que pones OBS y en 10 minutos y esté hirviendo eso, ¿no? Entonces. Yo desde aquí lo reconozco públicamente, me confieso. Hoy hay una fiesta en mi calle, a lo mejor he escuchado, he pasado una charanga o cualquier tipo de romería, cualquier cosa, así que, bueno, hacer el sonido ambiente. Bueno, vuelvo. Yo tengo OBS Studio en Windows, en Windows 11, concretamente en uno de los Limbo, en el Limbo AMD Ryzen. Tengo OBS Studio en Ubuntu, en Manjaro y en Fedora, y tengo OBS Studio, bueno, y voy a hacer aquí nada más que no, no se ve porque tengo el Chroma, en el iMac. En el iMac va como el culo. En el iMac se me pone a los 5 minutos en 90 grados y de ahí para arriba y imposible. OBS Studio, el Streamlast Dectos, la copia no, pero OBS Studio sí. En Linux va mejor que en Macos como 20.000 veces, pero traga. Traga y si haces otra cosa al mismo tiempo, dependiendo del equipo que tengas, evidentemente. Fíjate, un M1, que es un equipo grandísimo, pues en Macos nada. En Windows, en Windows 11, va como la seda. En Windows 11 emitiendo 1080, grabando 1080 o haciendo el streaming en 8060 frames, 4% de CPU, 5% de CPU. La RAM no llega a 2 gigas. En Macos, el OBS, grabando local, ya ni emitiendo, se me pone 6 gigas. El OBS Studio en Macos, en el iMac, en el M1. En mi viejo Mac Mini con Intel, el OBS Studio, el Mac Mini 2012 con Intel reventaba. No había manera. Ahí fue donde escuché por primera vez los ventiladores en el viejo Mac Mini. Yo creía que era el extractor de la cocina, fíjate si era fuerte. Y yo al final digo, coño, si es el Mac Mini. Le puse la mano encima al Mac Mini y me quemé. Y en Windows, ya sea grabar grabación local a 1080, ya sea un streaming, emitiendo y haciendo otra cosa al mismo tiempo, 4... Ahora mismo estoy grabando con OBS Studio, lo tengo a un 7%, ahora mismo, a un 7%. Y no hace falta un super equipo, ¿no? Me refiero a teniendo Windows y... No, para nada. OBS Studio... Un equipo promedio... No, promedio, normalito. Va fino. Un AMD... Hombre, un AMD Ryzen 7 4800H, que es un procesador bueno, pero sigue siendo un procesador de móvil, pequeñito, de portátil, de mini PC. No, es un AMD Ryzen de equipo de escritorio. Y luego, sí, tengo 32 GB de RAM, pero ya te digo, no llega al giga, giga y pico de RAM. OBS Studio, que yo, lo trabajo, los tres sistemas operativos, puedo decir delante de toda la gente que me está viendo que está hecho para Windows. Y ya no solamente el rendimiento de OBS Studio, que se lo mueve Windows, que apenas lo nota, sino el chorro de plugins y de cosas que hay para OBS Studio. La mayoría está hecha para Windows, que yo no tengo ninguno. Yo pongo OBS Studio, recorto la ventanita tuya y la mía y lo voy a grabar. No tengo ningún plugin ni tengo nada, porque no me... no de eso, ¿no? Espero que, efectivamente, que OBS Studio. Entonces, yo he hecho mi tutorial. Dos PCs. Una capturadora de vídeo con entrada. Esta tiene entrada... yo tengo la del Limbo, que está agotada. Está agotada en cuanto a que tengan nuevamente repuesto. Seguramente se la van a quitar de las manos, porque todo el mundo verá mi vídeo, todo el mundo la querrá comprar. Y yo diré al Limbo, oye, de alguna comisión, lo que sea, que estáis hinchando a vender capturadora de vídeo por mi vídeo. Y entonces, no solamente puedes conectar un segundo PC y, por ejemplo, tú tienes un portátil con HDMI y tú, desde tu equipo de escritorio, quieres hacer un tutorial de la BIOS. Desde la BIOS hasta cómo termina la selección de ART. Tú, con la capturadora, capturas el portátil desde ese mismo comienzo. Y quien dice un portátil, dice una cámara web reflex buena que tenga salida HDMI. La conectas a la capturadora de vídeo HDMI y la captura de vídeo va conectada USB 3 a tu PC y te sirve tu webcam, tu cámara fotográfica buena de tope flama para webcam. Y no es una webcam normalita. Y ahora, puedes conectar tu consola de videojuego. Y estás jugando a la consola y estás emitiendo tu consola, la conectas al puerto HDMI de la capturadora de vídeo que va conectada vía USB al PC o al portátil, lo que tengas, con OBS, normalmente es el que solemos usar porque es el que usa todo el mundo. Y tú estás jugando en tu consola y emites la partida de tu consola, no del PC. Entonces, aquí es donde entramos el tema de hoy. Me han dicho, me han contado, me han... ¿cómo dices? Me contaron ayer la lengua de doble filo, que te apañaste una consola y me quedé tan tranquilo. Que no sé quién es esa cosa. Es una canción antigua de Cochita Picard. Bueno, ¿te has agenciado una consola, una estación de juego? Efectivamente, yo y yo me hice con una PlayStation 5. Hostia, la rima, no la digo. Ya déjate del... no sé si decir el alto precio que tenga. Bueno, o sea, se puede costear. O la coste, me refiero. No, no, no es... Bueno, te voy a decir, antes de que sigas, no me quito el abrigo porque tengo la camiseta verde con el croma, luego me queda invisible. Desapareces. Desaparezco. Te has comprado una PlayStation 5. ¿Es así? Eso es nada más decir por el culo de la enco. No, la rima no. Una PlayStation 5, no. Bueno, te has comprado que cuando salió, cuando salió no había posibilidad de comprarla porque eso era agotado antes de que, es decir, que estaba ya la gente con las reservas y bueno. De hecho, es la fecha en la que todavía en muchos lados está difícil de conseguir. O sea, no solo es el precio, sino que no están disponibles. Yo no sé, Ricardo, qué precio tendrá la PlayStation 5. No sé si ahora lo miro mientras tú comentas. Ahora abro el navegador. Pero una PlayStation 5 vale dinero. La una aquí en Europa. No sé en México si la regalan con una bolsa de papa frita o algo. Se la cambian con tres bolsas de papitas. Tu Play. Aquí en Europa, bueno, y ya que estamos, ¿dónde se busca? Yo la conseguí, digo, no por hacerle publicidad, pero yo la conseguí en Amazon. Pero pues la misma página, ¿no? De, bueno, Sony, PlayStation, ahí debe de aparecer. Yo la estoy mirando en MediaMarkt, que es un supermercado muy famoso aquí de España. En 14.99. Ah, no, ese es un videojuego para Play. Choker. PlayStation 5, Amazon. Amazon. Venga. Todo interactivo esto. Amazon. Debe andar como en 600 o algo así, no sé. Vamos a ver, aquí estoy. Consola PlayStation 5. Pam, 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 pam. No sé si decirlo. Vale como una NVIDIA 3000 y pico. 899 euros. Un euro falta para los 900. 900 euros. Ese sí pone envío gratis. Ah, bueno, menos mal. Si no, ya sería. Richie, en Amazon España, nueva, ¿eh? Nueva. Nueva. Me estás diciendo, a lo mejor tú vas a un portal que hacía una oferta. Bueno, en Amazon estaba el día del chilango o lo que sea y tenía rebaja o lo que sea. O el día de Spide González. Arriba, arriba, yepa, yepa. De hecho, hay una aplicación que ahorita ni siquiera recuerdo. Bueno, un plugin que te permite ver los precios en Amazon. Sí, 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 verdad. Ahorita no recuerdo cómo se llama, pero da lo mismo. Pero el tema es el precio que desde que salió hasta ahorita, al menos aquí, se ha mantenido igual. Así que no hay ofertas, no hay... Bueno, para la charla lo mismo. Me estás diciendo que te ha gastado, que yo entiendo, que le gustan los videojuegos y juega en PC. ¿Cuántos micros tienes, Yoyo, perdón? ¿Cuántas consolas e interfaces tienes que no utilizas y tienes guardas arrumbadas ahí en la cocina? Escúchame, escúchame. Con lo que yo tengo me puedo comprar dos o tres Play. Eso es parecido. No, que me refiero, que el que le gusta videojuegos y juega en PC, una 3.090 de NVIDIA vale 1.000 euros. Vale más todavía que una PlayStation 5. Ya es solamente una tarjeta gráfica. Luego la tienes que pinchar en un ordenador, que si no, ella por sola no... Pero bueno, me estás diciendo que te ha gastado 900 euros arriba, abajo, en una PlayStation, pudiéndote haber comprado una Rodecaster Pro, un micrófono Sur SM7B y unas auriculares de Rode NT100. Y un croma, además. Yo creo que me alcanza de mí para un croma. Y un croma como el mío, del gato. ¿Me estás diciendo que has preferido comprar una PlayStation 5 a comprarte eso? Sí, o sea, llámame tonto, pero sí. Llámame tonto. Aunque, nada más, el punto que quiero destacar yo es, yo no soy precisamente alguien que puedas ubicar como gamer, ¿eh? Sí, sí, yo por la cara se te nota que no era gamer, que no era jugo. Entonces, ¿qué provecho le vas a sacar tú? Me dice, me he comprado una PlayStation 1 en el mercado, porque ahora sabes tú que lo antiguo está ahora de moda. Pillarse los juegos de la Game Boy de cuando hiciste la primera comunión. Y tantas cosas te demodan. Entonces, sí, me he pillado la Play 2, la Play 3, la Play 4. No, la Play 5 del tirón. Pues es que, bueno, quiero conseguir ahorita una Play 1, una Play 2, una 3, una 4, ya está complicado. Yo creo que tratarlo de conseguir es lo mismo que comprarte una Play 5. Tú vas a crearte un canal de Twitch, o sea, en caso que ya lo tengas, a emitir tus partidas y a hacer dinero con tus partidas, o en YouTube. Tú vas a tirarte 5, o sea, ahora jugando al Fortnite, o al Valorant, o a lo que quieras de estos. No te veo cara, sinceramente, de eso. Y no es porque estás calvo con gafas, que no tienen nada que ver. Chiste, ¿eh? Yo también estoy calvo, ¿eh? Lo que pasa es que no me la quito porque no hay el peluquero todavía. Y también necesitas gafas, ¿eh? Y necesito gafas porque, fijaros que para recortar la ventana, para lo que se va contigo... Eres presbicio, presbítero, no sé cómo se diga. He tenido que ponerme... Bueno, presbítero no, pero... Presbicia, presbicia. Me dijeron, mira... Sí, pero si tú eres una persona, falta de vista, te diría, ciego. Alguien con presbicia, ¿cómo le dices? Presbicio, presbítero, pres... Es que no veis de cerca... Te fallan las luces. Fíjate que el otro día estaba yo en el bar tomándome café y coincidió con un compañero de trabajo. Y entonces, ya que estabas comentando, ¿por qué se ha puesto gafas? Digo, yo ya no veo el móvil así. Me la tengo que poner así, ¿no? Por ejemplo, así. Digo, porque es que ya tengo previcia, si me acerco no veo, y cuando me lo alejo veo mejor. Dice, entonces tú no tienes que ir al oftalmólogo o al oculista que te ponga gafas. Tú lo que tienes que ir al traumatólogo para que te alargue los brazos. Que ya no da más de sí. Digo, hostia, qué bueno el idioputa este. Y me dice, tú tienes que ir al traumatólogo. Digo, ¿para qué? Dice, para que te alargue los brazos. Pero, si ya alargamos todo lo que puedes, ¿no ves? Tienes que alargarlo más. Digo, está bueno. No, pero fíjate, yo te comento mi historia de gamer. Si quieres llamarle de algún modo. Yo la única, la única consola, bueno, he tenido dos consolas en la vida. Una que fue un Atari y otra que fue un Nintendo. Bueno, ni siquiera el Nintendo, era Super Nintendo. Ahora que has dicho, Nintendo, me recuerda, pasto este. El Nintendo, los niños, eso, los luce al demonio. Sí, estoy predicando a eso. Y lo ubico, lo ubico. Pero fíjate, el Atari que tuve, me costó mucho conseguirlo. De hecho, ni siquiera era el Atari original. Era un Atari chino, digámoslo. Pero tenía la ventaja de que ese ya tenía incorporados juegos. Originalmente el Atari era solo tu consola. Y tenías que estar comprando los cartuchos, los juegos. Y en ese entonces, para mí era impensable hacerme con una de esas cosas. Entonces, muchos, muchos ahorros. Estabas juntando ahí los dineros que te daban los tíos, quien fuera, ¿no? Para hacerla. Pues poderte hacerla con tu consola de juegos. Y ya muchos años después, creo que fue una Super Nintendo. Que también me costó mucho trabajo conseguirla. La compré. Pero no servía. No, 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 no funcionaba. Y mira que la compré nueva. Y no funcionaba. Pero en ese entonces, en ese entonces, yo no sabía de garantías de devolución. Era un escuincle. O sea, no, no tenía ni idea. ¿Era un qué? Entonces fue un escuincle. Un chamaco, un niño, un morro, un chavito. Un escuincle, ya que eso. Entonces, ese fue un dinero totalmente. Tirado a la basura. Cosas que le pasan a uno de tonto en la vida. Pero realmente la única que yo tuve fue un Atari, ¿no? Entonces, sí tuve algunos juegos así ya después en PC, me refiero. Pero pues, tampoco es que fuera excesivamente, digamos, adicto a los juegos. Sí me gustaban, pero no estaba ahí muy metido en ese mundillo. Creo que más bien ahí la experiencia que tuve de videojuegos fue más que nada por el estar probando con computadoras. Y cada vez que armaba un nuevo equipo que le incorporaba algo, pues era formatear, instalar y probar algún juego para ver, digamos, el rendimiento que daba, digamos, en ese equipo. Que, bueno, era algo que una actividad, digamos, que hacía con un amigo, esto de andar ahí implementando cosas en las computadoras. Y era con el que luego nos poníamos a jugar. De hecho, había temporadas en las que probamos un equipo, instalábamos un juego y nos agarrábamos toda la noche jugando para acabar el videojuego. Y nosotros felices, ¿no? De, no sé, de malgastar las horas que podrían ser de sueño, ¿no? Pero era lo que hacíamos, era el entretenimiento que teníamos. Pero no en un plan así de necesito jugar o tal juego y el último. Muy, no, simplemente jugábamos lo que conocíamos o lo que nos iba llegando y experimentábamos. Pero no era así una cosa tal cual de meterte en ese mundillo de los videojuegos. Pero ahora, bueno, tú conoces, no voy a entrar en detalles. Pero, digamos, estoy ahorita en una situación así complicada en casa, cuidando adultos mayores y demás. Es cansado, es pesado. Y yo necesitaba algo con lo cual evadirme. Y esa es realmente la razón por la cual me decidí por hacerme con esta consola. Pero, pues, de paso aprovechar. Y, pues, no solo tener hoy una opción de evasión de la realidad. Sino también, pues, algo, digamos, que para entretenerme, ¿no? Llegué a ver varios videos hablando de lo que hacen estos equipos, lo que puedes hacer. Y me llama la atención, digamos, ¿no? Todo es esa, digamos, sensación de... Me remito a, digamos, lo que era Atari, ¿no? Había un juego que, no sé, era... ¿Cómo se llamaba Breakdown? Si mal no recuerdo. O... Sí, creo que era Breakdown. O Punk. No recuerdo ahorita el nombre. Pero básicamente era un juego de raquetas donde eran dos barras verticales, moviéndose de arriba abajo. Y un puntito ahí dando rebotes. Y eso te emocionaba, ¿no? Bueno, al menos a mí me emocionaba en ese momento. Pero ver ese salto a lo que hoy día se puede hacer en estos cacharros me llamó la atención. Quise probarlo. Y vuelvo. Esas son las razones, digamos, que me llevaron a hacerme con esto. No me estoy planteando así tal cual. Es decir, abrirte un canal y ponerte a jugar porque... O sea, es así como que mírenme, véanme jugar. O sea, o mírenme abrir la caja de Conflays, ¿no? Y mírenme abrir el sobrecito del café haciendo... O sea, hay gente que gusta de eso. Perfecto, maravilloso. Cada quien. Pero yo no me veo así viendo eso. No me veo así haciendo... Al tonto ahí jugando videojuegos para que la gente me vea jugar, ¿no? O sea... Que tú haces el tonto sin necesidad de que te vea la gente. No me hace falta. Yo hago el tonto para mí mismo. No hace falta compartir que soy tonto. Y ahora moto. Bueno, que antes de seguir me he dado cuenta de una cosa que no es la primera vez que me he dado cuenta. Estoy en el Sur SM7B. En la Focus Ray Scardado. Sigo segunda generación que me encanta más o menos. Y tengo puesto un ampli de micro, un previo, el Fejit. Cuando toso, le quito la ganancia a la Focus Ray. Y me he dado cuenta, a tope, y a una cero, no sé si será por los 25 decibelio extra, sigue gastando mi voz. Que me pasó otro día. Me llamaron a la empresa. Yo le quité la voz creyendo que no iba a irse a escuchar la conversación. Lo que pasa es que no había nada comprometido y la dejé. Pero no sé por qué. No sé la Focus Ray con esto. Ahora lo que he hecho cuando esto he ido, a ver, luego comprobaré el vídeo. Es que he muteado el micro directamente en el OBS Studio. A ver si así no de eso. Bueno, dices que necesitas evadirte y que, bueno, cada uno con sus circunstancias y, bueno, te las has comprado. Te las has podido pagar. Te las has comprado por tus santos cojones. Y es que no ha que dar otra explicación. Pero ahora yo también te digo. Por tus santos cojones, porque eres tú. Si fuera una tía, por su santo coño. Que aquí no vamos tampoco. Pero ahora, si bueno, si requieres, necesitas echar un rato de juego. Aunque yo no entiendo los videojuegos. Yo no entiendo que alguien pueda estar, millones de personas, viendo a un tío jugando a un videojuego. Digo, para eso lo juego yo, claro. Pero es que hay otra gente que mira vídeos de gente instalando Linux. Y eso que sí te tiene, dirá, otras personas. O haciendo una revisión de un programa. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Yo entiendo que, aunque yo no soy fan de los videojuegos. Pero sé que mueven miles de millones de anime más que el cine. Pero también te digo una cosa, amigo Richie. En vez de jugar con la PlayStation 5. Y el último, porque la PlayStation 5 no es solamente la consola. También hay muchas cosas de suscripción, de pago. Que eso lleva una serie de servicios. Porque yo vi el otro día alguien que comentaba. La PlayStation 5, en realidad la pueden fabricar. Que apenas ganan dinero con ella. O que pierdan dinero a un precio. Porque en realidad Sony donde gana más los servicios. De pago que ofrece con su plataforma. Ya de juegos y etc. Entonces el hardware se puede permitir bajarlo un poquito de precio. Que ya te digo yo que 900 euros... Bueno, 900 euros no compras tampoco un MacBook. Ni de Apple. Ni un ThinkPad de los buenos, etc. Pero lo mismo te puede evadir jugando al Touch S de saltar en Linux. En Linux, no sé cómo se llama. El Tourazer, ¿cómo se llama? Que no necesitas una consola de 900 euros y un Fortnite. Que no sé lo que vale, ni lo que cuesta, ni dónde se compra. De hecho es gratuito Fortnite. Ah, sí. Pues fíjate tú que estoy puesto yo de videojuegos. Pero vamos, al día. Entonces si Fortnite es gratuito, ¿dónde está la ganancia de esa gente? En comprar trajes de Fortnite y cosas de esas, ¿no? Y iba a decir mierda de esas. Bueno, es que tampoco te puedo dar una gran respuesta. Porque te digo, estoy, vamos a decir que iniciándome en el mundo de los juegos. Pero lo que sí he visto que en muchos de estos juegos gratuitos, tú tienes tu personaje. Pero puedes personalizarlo. Y esas personalizaciones hay que pagar. Es cierto, sí. Yo he visto la granada de streamers. Yo vendo mi skin, mi skin de no sé qué. Y la gente compra un traje que tú has hecho. Lo comprará, ¿no? Hay quien compra discos de Rosalía, ¿no? Hay gente que compra discos de reggaetón. Así que, ¿qué te extraña, Yoyo? Que alguien pague por... Perdón, Rosalía, Saoco. Saoco, papi, Saoco. Perdón. Bueno, sí, sí, no. Ya te digo que el mundo del videojuego mueve muchos millones. Y entonces, pero claro, yo entiendo porque, como has comentado al principio, en México sí existe Amazon. Es una cosa que, por desgracia, no existe en todos los países. Pero en México sí entiendo que sí existe. Bueno, de hecho, lo he visto alguna vez. Pero quizás has pasado una peripecia un poco, digamos, estrambótica, ¿no? Pues para poder conseguirte una Play 5, una PlayStation, estación de juego. Es que si lo dice en inglés parece que suena. Me he comprado una PlayStation. Tengo una PlayStation. Y luego lo traducido es estación de juego. Pues a mí... Pues sí, pues es como aquellos que dicen, yo no tengo un teléfono inteligente, un smartphone. Yo tengo un... ¿Cómo dice este tonto que sale en videos? No recuerdo, pero bueno. Te entienden, ¿no? Ándale, ándale. Hay que no se ve con el croma, ahora. Un iPhone. Yo no tengo un teléfono, yo tengo un iPhone. Bueno, tengo dos. Tengo otro por aquí. Pero bueno. Pero que... Yo entiendo que la Play, ya te digo, yo no la he comprado. Pero sí he visto en todos los portales tecnológicos, Atacajen, Beta, Pertestuva, no sé qué. No sé cuánto que eso era para conseguirlo. Había que... Yo qué sé, que liar ahí un Tangai con un demonio. ¿A ti te ha sido decir, yo clico aquí y la compro? ¿O has tenido que pasar un periplo y meses y matar a tu cuñado? Bueno, obviamente, además de tener que vender un riñón, pues realmente fue todo el tema, ¿no? O sea, tener el cash. El cash, el cash. Eso es importante. El cash. Es que de hecho, bueno, estarás de acuerdo. Bueno, PlayStation 5 ya tiene un tiempecito, ¿no? Que salió. Entonces, obviamente, pues sale el aparato, el hype y todo mundo. No hay detrás, ¿no? Como cuando el iPhone o el Mac o lo que sea, ¿no? Hay todos ahí formados, dispuestos a vender su alma para tener un objeto. No fue mi caso. De hecho, cuando salió, ni siquiera me planteé en algún momento tenerla. Ya fue, te digo, o sea, que se dieran una serie de circunstancias. Y pues digamos que hacer con calma más o menos así una revisión de qué había disponible en el mercado. Que básicamente se limitaba a dos cuestiones. Lo que es la Xbox o, en este caso, la Play. Y pues me decante por PlayStation, simple y sencillamente. O sea, no fue complicado en absoluto. De hecho, conseguir la Xbox hubiera sido más complicado. Y además no me llamaba mucho la atención. A lo mejor mi pasado con Microsoft. Dije, no, por ahí no voy a pasar. Si no utilizo Windows, pues menos voy a utilizar una Xbox. Una Xbox. Entonces, me fui por Play, ¿no? Hacer, darle las monedas a otra empresa. Y nunca mejor dicho de la moneda. Insert coin, insert coin. Hostia, te estoy pegando con el papel y te haciéndolo. Pues eso digo yo porque hay también un tremendo debate. Que si Play, que si... La que acabas de decir, que no me acuerdo. Fíjate tú si estoy yo puesto de consola. La de Microsoft, ¿cómo se llama? La Xbox. La Xbox. Play, la Xbox, ¿cuál es mejor? Que si jugar en PC, que es otra opción. Evidentemente con una gráfica de estas potentes y un AMD. Lo que pasa es que son de esas... Bueno, obviamente cada uno tiene sus características, ¿no? Sus pros, sus contras y demás. Pero es que es como entrar a este mismo tema de... ¿Qué es mejor, Windows, Linux o Mac? ¿O qué es mejor, Genome, Plasma o Tiling Manager? Usa lo que te guste, lo que te funcione, lo que... Y ya está. Mira, hay algunas preguntas azurdas que yo no entiendo. ¿Android o iPhone? Es que esa pregunta es una tonta hacerla. Evidentemente no voy a decir la respuesta, pero todo el mundo sabe cuál es mejor. Yo fíjate que el otro día... A ti se te ha roto, ¿no? Con solo mirarlo, ¿eh? El otro día puse en Twitter una encuesta en tono de broma, en tono jocoso. ¿Cuál ha sido el mejor cantante pod de la historia? Y di tres opciones. En la aplicación de Twitter oficial se puede poner encuestas. Y di tres opciones. Conejo malo. Ay, que se ha descuadrado todo esto. ¿Por qué se ha descuadrado todo? Porque alguien entró y seguramente es alguien... Alguien entró en el ruido del cuco. A ver, por favor, quien haya entrado, que se salga inmediatamente porque estamos grabando. Estamos grabando. Ah, ya sé quién ha entrado. Se ve aquí la castura. Chao, pescaos. Espérate una mejilla y ahora entran nuevamente. Que me ha descuadrado toda la pantilla de OBS, ¿ok? No pasa res. Ahora me voy. Adiós, chao, pescaos. Venga. Bueno, falta que sepa yo salir de aquí, pero yo me iré cuando pueda irme. ¿Con que te salgas de la sala donde estamos? ¿Sí? Sí. O apagar la compu también funciona. O cerrar el disco. Vale. Cierro Discord. ¡Hala! Venga, venga. Ahora sí. Ya hemos vuelto. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Chavalería. Que estamos en una sala Discord. Estoy en Discord. Estamos en Discord. Las charlas de Samurai Joguil normalmente las solemos grabar en un navegador o en Gizzi. O en un servicio similar a Gizzi, que también es libre. Con Malzer usé Telegram, con Ricardo y con Juan Fables también he usado Telegram. Una charla del grupo Telegram. Y ahora estamos usando Discord para probar qué tal iba. Porque yo recuerdo, Ricardo, que hemos entrado al grupo nuestro. Y la última interacción de enero de 2021, que no habríamos disco en enero. Entonces, vi el otro día un vídeo de un gran streamer de aquí de España, que tiene millones. Y hice una charla a dos con una chica más guapa que nosotros. Y estaban en Discord. Digo, hostia, esa calidad la quiero yo. Tengo que probar. Tengo que comentárselo a la gente del grupo. Para la siguiente charla, probar Discord. A ver si da esa calidad de... Bueno, lo que pasa es que a mí me falta iluminación. Tú sí estás mejor iluminado que yo. Pero yo me interesa el audio. Y la calidad de imagen. Porque Telegram, cuando capturas la ventanita en una charla de Telegram, se ve luego en OBS un poco más... Pero Discord se está viendo bien. Entonces, estábamos probando una sala de Discord. Es lo que tiene, que en la sala de Discord, en el grupo de Discord, hay ocho más. Y si uno ha visto que estamos hablando hoy, ha entrado porque no sabe dónde estamos grabando. Pero no pasa nada. Luego le decimos, oye, perdóname que estamos grabando. Bueno, que decía que puse una encuesta a tono de humor, en tono jocoso. Y dije, ¿quién es el mejor cantante pop de la historia? ¿Conejo malo? No, he dicho pop. Conejo malo. Conejo malo canta pop. Podría considerarse que es pop. O un ritmo distinto, pero es pop. Y puse tres opciones. Michael Jackson, Michael Jackson o Michael Jackson. ¿Adivina quién ganó? Michael Jackson. Y la gente, un cachondeo, claro. La cuarta opción. Todas las anteriores, ¿no? No, puse tres Michael Jackson. No sé, estoy indeciso. Digo, vota por Michael Jackson. No te lo pienses. Y yo, cada X tiempo, decía Michael Jackson, a lo mejor la gente votaba al de arriba, al de medio abajo. Pues el Michael Jackson lleva 20% de ventaja sobre el segundo. Todo era Michael Jackson, evidentemente. Que no sé por qué estoy contando esta anécdotas, porque como ya ha entrado el amigo Juan al Discord, se me ha ido a la cabeza. No, porque decía que es medio absurdo el debate entre las consolas y decíamos todo este tema. No, pues sí, hay un debate. Había un debate, yo no sé si sigue existiendo, entre jugar en una consola, llámese Wii, llámese PlayStation, llámese Xbox, o jugar en PC. Un PC gaming. Sí, había un debate antaño. Yo no sé si existe todavía, porque yo no me he ido por ese mundillo. Pero tú no te has planteado la posibilidad, que te digo, que 900 dólares te compras... Yo, 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 ya la pagué. Ya la pagué. Ya la pagué. Bueno, pero no se enoje. No, espérate. Bueno, pero no se enoje. Me encantaba, me encantaba el chavo del ocho. Desde aquí le mando un abrazo ahí arriba. O abajo, según también puede estar ahí. Sí, porque las lenguas cuando murió empezaron a taca-taca. Bueno, yo, pero yo para mí, el chavo. Yo me quedo con el chavo, con mi chavito. Y ya está. Y con Don Ramón. Don Ramón para mí era Don Ramón. Don Ramón era Don Ramón. O Rondamón, como le decía al chavo. Rondamón. Rondamón. Bueno, decía, en el supuesto de que no lo hubieras pagado. 900 dólares. Bueno, es que una NVIDIA 3.090 vale 1.000. Así que no llega. Pero te puedes quedar en una NVIDIA 2.000 y pico. Una NVIDIA 2.000 y pico. Yo no sé, porque yo me fui de NVIDIA hace muchísimos años. Y no sé ya cómo van los modelos. Una NVIDIA tocha. Vamos a poner de 600 dólares. 600 euros. Un AMD, que ahora está el boom, ahora son estos AMD Ryzen, no sé cuántos núcleos. Un AMD Ryzen de los tochos de escritorio. En una placa base, no. Te falta dinero para hacerte un PC Game. A lo mejor la PlayStation 5. Es que de hecho es más económico. Bueno, o sea, tal cual el aparato. Ya como dices, la parte de servicios y demás que por los que... Bueno, algunos dirían por los que hay que pagar, otros por los que tienes la opción de pagar. O quedarte recortado en opciones. Pero el tema es así y tal cual en la compra. Hoy día al menos acá, no sé en otros lados, pero al menos acá una tarjeta de vídeo de las más básicas cuesta más que una PlayStation. Cuesta más. Entonces, no, o sea, no lo consideré por un lado, porque te digo, a nivel de dinero es como que es más o menos lo mismo. Pero por otro lado, los juegos, la mayoría de los que hay, digamos, para jugar en serio, pues trabajan en Windows y yo no utilizo Windows. Pues tiene su lógica, porque aunque ya el gaming en Linux está más avanzado, MacOS nunca ha sido una plataforma de gaming. El gaming puro y duro es en Windows. Y ahora tienes Ibai, Auronplay, IlloJuan, Cristinini, todos estos grandes streamers que viven en Andorra a la mitad para ahorrárselo de impuestos de España, que hay que pagar mucho impuesto. Usan Windows. El jugar, aunque nos duela, a mí no me duele porque yo no juego, pero jugar es Windows y ya está, y no hay otra cosa. Cada sistema, Windows es para esto, MacOS es para el diseño y audio y vídeo y Linux es para todo lo demás. Yo tengo una duda, que decía Refran ante la duda, yo tengo una duda que la Play Station 5 solo puede funcionar o correr los juegos de la propia plataforma del ecosistema de Sony, ¿no? No puedes correr juegos, por ejemplo, de la plataforma esta donde la gente compra, esto, el Linux juego, el Linux, ¿cómo se llama? Steam. Steam. Steam se puede correr, ¿una Play Station 5? No es, digamos, esto, bueno, es que me preguntas cosas y te digo que soy recién llegado a esto, pero... Pero básicamente son plataformas distintas. Fíjate cuando decía la gente, Steam, Steam, que eran los juegos, digo, coño, Steam, el cantante se ha pasado... Steam, como dicen Steam, yo para mí Steam era el de Tepolis, Steam, que no toco la vida, ¿no? No, y dígate, ya que mencionas la parte de Steam, en principio eso es algo que sí podría yo tener en Linux, pero nunca lo he instalado, no sé cómo vaya, seguramente es hasta más económico y me habría ahorrado el tema, pero, pues ya puestos a decir, quiero algo para jugar, pues es que PlayStation, o sea, no me lo pensé demasiado, ¿no? No tuve que quebrarme la cabeza en ese sentido, ¿no? Y lo más importante, entonces, cuentas, nos dicen, nos comentas que comprarla ha sido relativamente fácil, ¿no? Sí, o sea, cash y ya está. Cash y a pagar. ¿Ya la has usado, la has montado, has jugado, has comprado juegos? Sí, tengo, tengo algunos. Pero yo entiendo, mira, yo tenía una sobrina fanática de Play, que tuvo la PlayStation, la primera de plástico aquella, la segunda, la tercera, todas. Algunos. Hostia, eso es lo que yo te quería preguntar, eso es lo que te quería preguntar, ¿que sigue yendo con CD, con CD? Que es ese sistema que yo, no sé, como ahora es jugar a la nube o bajarte, comprar a jugar a la nube, que sí que tienes que insertar el disco del videojuego para jugar en una Play 5. Fíjate lo que entiendo yo de la Play, cero, pero bueno. No, es que, vuelvo, para el recién llegado también está medio complicado, ¿no? Porque están, digamos, bueno, había mencionado a Xbox, lo mismo con PlayStation. Tienen diferentes modelos. El que es con lector de, bueno, ni siquiera son CD, son Blu-ray, ¿no? Ya más bien el... Hostia, ya no es el Blu-ray. O sea, es que esa es parte, ¿no?, del tema, ¿no?, con el que me estoy liando un poco, ¿no?, porque vuelvo, lo que era Atari, los cassettes eran a lo mejor que te gustan, no sé cuánto podrían tener, 10 megas, 20 megas, 50, 100 megas, o sea, no, no, no me lo imagino. Bueno, pero hoy día lo que le cabe a un Blu-ray, estás hablando de gigas, gigas de videojuego, entonces es una cosa así que medio me vuela la cabeza en ese sentido. Pero hablando de estos aparatos, está la opción de tener un aparato más económico, pero al que solo puedes acceder a juegos comprados en línea, en nube. Y, pues, ahí está el tema, ¿no? Si tienes una súper conexión a internet, pues descargarte 30, 50, 100 gigas lo hace sin problema. Si no tienes una buena conexión, pues te toca mejor tirar de los discos, ¿no?, en físico, ¿no? Que de todos modos hay que estar descargando actualizaciones de los juegos, pero obviamente ya es menos que tener que descargarte todo de un tirón. Y también está el tema de que si te vas a descargar eso, digo, yo con mi malísima conexión lo he hecho, descargarme algún juego completo. Y si a lo mejor me tengo que esperar una horita, dos horitas, hay gente que lo necesita de jugar en tres minutos, ¿no? Entonces hay cada loco, ¿no? Cada loco con sus manías. Pero ahora que has dicho giga me ha recordado a Chis Torres. Te voy a dar un bye, 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 te voy a dar un chiqui, 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 bye, bye, toma, giga. Es que dice giga y en Cataluña, aquí en... Ah, ¿verdad cómo digo? Iba a decir Cataluña, en España, porque si digo Cataluña, España, la mitad de los catalanes me van a pegar. Y la otra mitad no. Bueno, aquí en Cataluña también se dice giga, pues yo tengo familia allí en Cataluña y dicen giga. No dicen giga, yo digo giga lo único que digo genome con jota. Y no digo nom, como Carla. Hola, soy Carla, vamos a ver nom. Nom, ¿qué es? Nom, genome, ¿no? Pero yo te voy a hacer una pregunta un poco, creo yo. Es que la silla de ruedas se me va... Cuando tenga yo que ponerme la charla, tengo que ponerme la silla normal, ¿no? Una de ruedas que se me va a pasar. Tiene ruedas muy sensibles. Te voy a hacer una pregunta comprometida, Ricardo. Si quieres me contestes, si no, no. Y sí, sí. Es muy, muy comprometida. No sé cómo afrontarlo. No sé cómo te voy a enfocar esta pregunta, pero ya te digo que... Esa pregunta de estas que te... Que te dices tú es una... Una mala folla, ¿no? Mala folla granadina, sí, sí. Es como que me lo han comentado. Bueno, el vídeo del domingo, del domingo pasado... Esto lo estamos grabando un domingo, pero se me dirá mañana lunes. Pero el domingo de... El vídeo del domingo anterior, de hoy, que fue ayer, ya me entendéis, de Málcer, el amigo Málcer, con el cual yo tuve trifulca importantes y no llevamos hijos de puto para arriba. Pero fíjate, hoy en día estamos charlando las charlas. Pues es la primera vez que se ha mostrado en público y que ha hablado de todo aquel tiempo, de todos aquellos años. Y ha sido una primicia, una exclusiva de San Morejo Geek, de las charlas de San Morejo Geek. Y eso hay que firmarlo. Y eso aquí está. Eso es como si yo hubiera traído... Haciendo la equivalencia al Mondolino, tal y cual nuestro. O como si yo hubiera traído a Ibai, a gran Ibai, el streaming más grande de todos los tiempos. O hubiera traído yo a Elon Musk. Pero sí, pero la metina es a mí, así como que... Para hacerme sentir malo. Sí, pero tú... No, no, que me refiero... Hombre, que tú no has sido Málcer a esa polémica y a esas cosas que tuvo Márcer en sus tiempos. Bueno, que yo me refiero... Que esta pregunta que te voy a hacer es el equivalente a eso. Es decir, a ese gran momento. Cuando yo quería ligar. Lo que pasa es que a veces me pierdo por las ramas y no voy... Pregunta que yo te quiero hacer de manera directa. Y en vez de estar una hora, dos horas, tres horas, las que quieras. Pues yo he visto streamers que se tiran en Tortillaland, que no sé, al parecer es un juego. Yo creí que era el país de las tortillas, Tortillaland. Al parecer es un juego, Tortillaland. Cosa de estas. Valorant. Hay otro juego. Hay otro que está... El de Ring, o el de Ring, o el de Ring, que también está ahora pegando, que dice que es un juego que es la caña, la hostia, repanocha. Bueno. Fortnite es uno de los más populares. Fortnite, pero el del Ring ahora está pegando más que Fortnite. Bueno. Fíjate, yo no entiendo videojuegos. Y en vez de estar una, dos horas, tres horas, lo que quieras que el tiempo es tuyo, jugando a un videojuego, me da igual que sea, ¿no sería mejor que estuviera instalando Ubuntu, la última para hacerle una review en YouTube y diciendo, hostia, ¿cómo viene Genome 42, la hostia? Y hostia Ubuntu, pues esto es color inchi aquí ahora. Estas cosas. ¿Merece la pena estar jugándome de juego cuando puede estar haciendo revisiones de distribución en Linux? ¿O puede estar maldiciendo a los Snap? No, es que, y esto tú lo sabes, yo. El tema de difundir, digamos, el tema Linuxero, a menos que lo hagas por las vías libres, por las vías open source, por las vías free, por las vías stalmanianas, vas a ser criticado sí o sí. Da lo mismo que le des visibilidad allá donde no la hay, al software libre, independientemente de la distribución que uses, del sistema, de lo que quieras, vas a ser criticado sí o sí. Pero, ¿y por comprarte una Play 5 no vas a ser criticado? ¿Con lo que vale una PlayStation? ¿Con lo que vale una Play 5? Yo, es como cuando te compras un iPhone. Con lo que vale una iPhone, yo me había hecho un PC Gaming y me sobra para dos Xiaomi. Claro, eso es decir. Entonces, con lo que vale una PlayStation, te vas a comprar una Wii, que la Wii tampoco es así barata, la última esta de Wii de esta, yo no entiendo nada, Nintendo Wii de estas. Con lo que vale eso, y te vas a comprar un Slimbook, por ejemplo, un portátil Slimbook, o un portátil, bueno, un Slimbook, un van, un Lenovo Zimbán, lo que tú quieras, y meterle ahí la última de manjar, o la que quisieras. Pero esto es lo que la fábula del burro, el niño y el padre, ¿no? Que la voy a contar rápidamente, rápidamente. Iban un burro, iban un padre y un hijo con un burrito por el campo. Aquí, el campo, se encontraba en una casa, se encontraba en una aldea, lo que le llegaban, digo, todos tantos, un burro, ilustroso, brillante, ahí, solo, y ellos andando, pobrecitos, que van los dos. Hostia, se vaya, dice el padre, niños, están criticando, súbete, a ver si siguen, y pasan al siguiente, y el niño se viene burro, el padre, de la correa, y tirando. O sea, qué poca vergüenza el niño, con lo sano que está, y los niños con las patas jóvenes, y va subido, y el padre, pobrecito, anciano, y andando, no hay vergüenza el niño este, poca vergüenza tiene. Si el padre, hostia, niño, a este me subo yo, a ver si el siguiente no, hasta el siguiente, si hostia, o sea, el tío ese, asqueroso, subido en el burro, y tocó modo, y el niño, pobrecito, y sufriendo, que está el muchacho, que no puede tirar de burro ya. Dice, bueno, vamos a subirnos los dos, se suben los dos, para el siguiente pueblo, pobre burro, pobre burro, lo van a reventar, los gran puto de estos cabrones, más como llevan al burro todo guardado, dice, niño, hagámoslo que hagámoslo, no me van a criticar, así que me vas a comernos al burro, lo que sea, porque, por eso digo yo, que hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, ponte braga, no, eso es un chiste, hagas lo que hagas, te van a criticar, ¿por qué te has comprado el Play? ¿Por qué te lo has comprado? ¿Por qué vale muy cará? ¿Por qué no te lo has comprado? Oye, si te lo has comprado, ¿por qué te lo has comprado? Entonces, al final, haz lo que te plazca, el dinero es tuyo, y si puedes, ¿por qué no? Y si puedes, ¿por qué no? Ahora también te digo, también te digo, que lo que vale el Play, te cabía la ROD Castel Pro, el SM7B, y unos auriculares ROD NTS. Ay, 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 ¿qué diría Ernesto? Voy a tener que preguntarle, a ver qué, ¿qué opina? Y una webcam de 4K. Ay, que me muero. Bueno, Richo, sí, que al final eso es toda broma y a mí me parece correcto. Por cierto, me está gustando mucho Discord, aparte de que te pueden entrar, que da mucha calidad de imagen. Te estoy viendo, tienes la misma... pero este es, digamos que previo, digamos, sí, se está grabando, tú lo ves bien, se ve maravilloso y demás, hay que ver el resultado y eso se verá cuando se emite esto. Os digo que la grabación no hace justicia. Yo en la aplicación de Discord, que creo que está hecha de Electron, eso es un mierda, se pone todo el mundo, pero bueno, en la aplicación de Discord estoy viendo a Richie, como si fuera 4K. Y tenemos los dos los mismos webcam, una string cam de Logitech. Tampoco hay una cámara 1080, 1080, 60 frames, la aplicación es que lo permiten, la que no lo permiten, no. Yo en la aplicación, que estoy mirando la aplicación, me estoy señalando a mí, en la aplicación estoy viendo a Richie como si fuera 4K y a mí también, estoy en local. Por un beso tuyo, en local. Bueno, estoy en local. Ahora, lo trasladamos, yo tengo que, sobre la plantilla de mis charlas, recortar los cuadritos y lo traslado a OBS, en ese proceso OBS pierdo una mejilla. Es decir, que como vosotros lo estáis viendo, todavía lo estoy viendo yo mejor en la aplicación de Discord, de la Discordia. ¿Ok? Entonces, yo creo que es buena idea Discord y mis charlas al invitado o invitada que sepa manejarse por estos mundillos, vamos a hacerla en disco porque es una auténtica virguería cuando serán mía. Entonces, resumiendo, Richie, dinos, tu alegato final, ¿por qué te la has comprado? ¿Cómo ha sido? ¿Estás contento? ¿La vas a vender dentro de un mes? ¿O qué te inspira en tener una PlayStation 5? ¿Te sientes superior a restos de los mortales por tener una PlayStation 5 o no te sientes superior? Pues mira, superior a lo mejor a ti porque sé que no tienes, así que bueno. Pero como no me gusta la videojuego, pues a mí me da igual. Ese es el... Pero es que me pasa exactamente lo mismo, la tengo y me da exactamente igual porque la compré y voy a insistir en esta parte, la compré para mí, la compré para disfrutarla, como dije también, para evadirme un poquito de la realidad que me está tocando. La estoy disfrutando, aunque también sí tengo que decir que me resulta complicado, digamos, utilizarla ahorita. Me refiero, dada mi nula experiencia, digamos, en este mundillo, entonces estoy aprendiendo. Te pongo un ejemplo bien simple. Lo que era el Atari era un control, una palanca y un botoncito, era todo lo que tenías. Ahora tienes un control como con 11, 12 botones, diferentes opciones. Controlar eso es una locura. Afortunadamente, medio me manejo dentro del mundillo tecnológico, así que bueno, es cosa de aprenderle, pero obviamente no es, es un aprendizaje, vaya, tiene su curva de aprendizaje, pero bueno, se utilizó Arch porque no voy a poder con una... Eso me ha recordado el chiste, lo vi el otro día en Twitter, el niño y el padre en la parada de autobús, el padre alto, grande, corpulento como yo, de la mano del niño, pequeñitos. Se dice gordo. Yo estoy recio, yo estoy recio, recio, recio. Entonces, el niño pequeñito, hay siete añitos en la parada de autobús, y el niño le pregunta al padre, padre, ¿por qué todos mis juguetes son una mierda? No, dice, ¿por qué todos los juguetes que me compras o algo parecido son una mierda? Dice el padre. Los míos no. Es que no exactamente, sí, pero es que hay algo que me falta, pero no recuerda que me falta. Será lo tuyo lo que te compro para ti porque lo que me compro para mí no. Eso mío, esto mola. Yo me compro la Play 5 y al niño le regalo la Play de los chinos. ¿Esa qué? Bueno, de los chinos, de los chinos todo viene de China, pero de los chinos decimos cuando es un producto de infimísima calidad. Infimísima calidad. No, a de los chinos. Bueno, si no es esto también. No se ve, no se ve mi iPhone, no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué chino? La tecnología me ha borrado el iPhone. Bueno, Richi, un placer. Tenemos que repetir estas charlas. Estas charlas más veces. Estás en tu casa, ahora bienvenido. Es cierto, eso lo digo a todo el mundo también. Para quedar bien. Esto lo digo en todas las charlas. Algunos se quieren decir, yo puta este, No, no, es broma, hombre. Que entre charla y charla de invitados para traer, como todos los que estoy trayendo, pues una charla entre compañeros. El amigo Juan Calamarina que se ha quedado a las puertas si hubiera entrado antes, pero hubiéramos hecho una charla atrás, pero como ya se ha presentado. Que, Richi, muchas gracias, que la disfrutes y nada más simplemente puedo decirte eso, que la disfrutes. Yo, si me puedo pagar un capricho, ya lo sabes que me lo pago también, por eso tengo tantos micros, tantos auriculares y tanta interfase y ya está. Que ahí no hay ningún tipo de, por mi parte, no sabes que no hay ningún tipo de easy, con lo que, con lo que vale, para nada. Pues nada, yo ya sabes que un placer siempre es agradable tener este tipo de charlitas para hablar de cualquier cosa que nos guste, que nos apasione, sea en común o no, simple y sencillamente disfrutamos estas charlas y pues esto no, realmente es un compartir, un disfrutar, como yo estoy disfrutando ahora mi consola y pues nada, yo espero pronto tengamos otra charlita por acá. Y ya va. Y espero que salga bien, perdón por Discord, porque sí, se ve bien, pero hay que ver cómo queda. Hay que ver. Tengo la duda porque yo te tengo el volumen casi al máximo y está siempre en lo rojo, pero yo he comprobado que cuando me marca OBS en lo rojo, porque, por ejemplo, el Malthus salía desde el móvil y Telegram y ya está, lo tenía puesto a esta distancia, no tenía cable ni micrófono, la voz de móvil, y se lo subí y se escucha bien dentro de lo que cabe. Entonces, la duda que tengo con Tigre y me estoy grabando es que llegas a lo rojo del OBS, pero he comprobado que mucha gente que llega a rojo luego no satura en la grabación cuando yo la reviso. Si queda bien, queda bien. Si queda mal, tengo que hacer mi magia de edición con niveles mágicos, que eso me lleva tres o cuatro horas, pero lo haré por ti, lo haré por ti, lo haré por ti. En caso de que, no, si clipeas, ese audio que él vea no se puede arreglar, eso es inirreglable, pero prefiero que salga más fuerte y que salga más de eso. Antes que nada, algo que yo nunca digo, si os han gustado estas charlas, nos podéis dejar, el amigo Richie, que vengan a veces, dejar los comentarios, que son... que ya no venga también, digo, puede ser el caso, Diego. Muy bueno, no lo había pensado. Es bueno, es bueno Richie. Si querés que venga, a veces, pero nadie dice, si querés que no venga, déjalo también por aquí. Es bueno, ahora es muy bueno, tío, muy bueno, abogado. Bueno, es que charlas diferentes, ¿no? siempre vamos, la última, hay que cambiar un poquito, coño, la temática. Y bueno, ya sabéis que yo nunca lo digo, soy el youtuber más malo que hay. Quizás porque no sea youtuber, porque no soy youtuber. Suscribiros, activa la campanita para que el youtuber os avise cuando le da la gana, porque avisa de aquella manera. Y mandad... Yo... Nadie comparte mis vídeos. Yo no veo nadie en Twitter que... Nuevo vídeo de... Y me cita. Nadie lo comparte. ¿Por qué no compartís mis vídeos? Ah, cómo no. Fran siempre está compartiendo tu material ahí... Ah, verdad, verdad. Con el estudio. Es cancino, ¿eh? Otra vez, otra vez. Ojo, y lo comparte de su cuenta sin yo decirle nada. Gracias, Fran. Te quiero. Bueno, pero es el único, es el único que comparte tus vídeos. También es verdad, porque la otra mitad de Conestudio no me traga. Así que... Bueno, que muchas gracias, sabadería. Suscribiros, compartís campanita, mandad este vídeo a todo el mundo, ¿no? Como haces con Mario. Por favor, Mario lo manda a todo el mundo, todos los vídeos de Mario, que tenga, ¿qué tiene Mario que no tenga yo? ¿Qué tiene Mario que no tenga yo? De la red de Mario. Así que... Ahí... El cash, el cash, insert coin, insert coin. Gracias, Rishi, como siempre, un placer. Dale, yo, yo, un gusto. Yo...